Hola a todos, bienvenidos a Neiraneando. Hoy empieza este proyecto que está agarrando un vuelo gigantesco y el día de hoy estamos cumpliendo un año. Muchísimas gracias a toda la comunidad neirana por acogernos, llevar esos emprendimientos del pueblo neirano, darlos a relucir en esas plataformas. Gracias a todos ustedes. Por ustedes es que estamos aquí y estamos cumpliendo un año. Muchísimas gracias. Recordemos esos primeros programas que dejaron huella y le dieron vida a Neiraneando. Y no encontramos más perros en la calle. Hola Juliana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, Joan, a ustedes por invitarme en este espacio tan especial. ¿Cómo estás haciendo ese rol de papá? ¿Cómo te estás yendo con esas materias? ¿Cómo te tienen agarrado? Realmente es muy gracioso porque pues... Es tan delicioso. Espero que ustedes tengan ese café ahí. Pero bueno, vamos a mostrar este joven talento que nos acompaña el día de hoy. Después de caminar, viajar, aprender, conocer muchas personas, me di cuenta que... Primero que todo, me gustaría saber, ¿hace cuánto que llevas maquillando a las mujeres? Bueno, Joan, pues yo que te cuento. Llevo aproximadamente dos años. Gabriela, es un gusto tenerte. ¿Hace cuánto que vives en Estados Unidos? ¿En qué ciudad estás viviendo? Cuéntame, ¿cuál es la experiencia de vida? Estamos en Navidad, que es una etapa del año donde nos reunimos todos en familia y nos decimos que nos queremos y nos regalamos... Hola, me llamo Gabriela y yo me llamo Max. Hoy vamos a estar en la cocina. Y mejor dicho, vinimos aquí a este pueblo rico, estamos pero... Estamos ricos y estamos en Pueblo Rico, Juan. Oiga, sí. Dios está muy rico. Con lo del virus, pero pues ahí vamos. Claro que sí, hay que seguir adelante. Empecemos con un machete. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado porque no soy experta, pero... Se le da como una macheteadita así por la mitad. Los hornos se utilizan para llegar al proceso final. Pues no, no hay consistencia. Los hornos... Y ya saben, seguirme en redes sociales para más información. Y ya vamos a tener al saxofonista Felipe Rave, que viene desde Manizales en un encuentro para todas ustedes, madres queridas. ¿A qué sueño? Y la vida me ha dado ese regalo tan grande que en momentos... Aplicando todos los protocolos de bioseguridad y distanciamiento social. Juan Daniel. El día de hoy tenemos grandes invitados y vamos a empezar con Juan Fly, un productor, una persona que llegó con su emprendimiento, neirano para neirano, que puso a todos a marchar, cantantes, personas que te desenvuelvan en este mundo, en esta industria musical. Y también C.H., un cantante que está dando un vuelo gigantesco también. ¿Cómo están chicos? Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy en este día tan especial para neirano. Muchísimas gracias. Felicidades a ti, Joa, por cumplir una gran labor este año de arduo trabajo, te lo mereces, eres una gran persona y espero que este programa siga a flor de piel contigo. Muchísimas gracias a ti también por el apoyo, porque esto es una comunidad que cada vez está creciendo más. Gracias a ustedes por dar como ese privilegio también de conocer estos grandes artistas que tenemos aquí en Neira Caldas y en sus alrededores. Bueno, entonces C.H., vamos a empezar contigo. Cuéntame un poco acerca de tu vida, tus primeros pasos, tus primeros pinitos. Mis primeros pasos, ¿qué te cuento yo? Pues no, normal, o sea, bueno, yo la música la vengo cantando desde pequeño, desde que tenía más o menos cuatro años. Fui evolucionando, también participé, fui estudiando desde la canción, en algunos me tocó puesto. Y ya después fui evolucionando, cambié. Primero tocaba lo que era la música reggae o más romántico. Y ahorita después me amplifiqué más a ver lo urbano. Y tuve un lapso de tiempo en el que pues me fui a estudiar, que me fui para Argentina. Estuve estudiando en Rosario, música, cuatro años. Me gustó mucho. Por ciertas razones y circunstancias volvimos otra vez a nuestro país. Gracias a Dios. Y pues nada, acá pues dando la oportunidad con Juan. Entonces vimos que podíamos hacer cosas y pues vamos ahí dándole, rompiéndola, tratando pues de llevar historias que vemos de nuestros amigos, nuestras. ¿Tú compones? Sí, claro. ¿Todas las canciones las compones tú? Sí, todas. ¿Y tú las produces? Sí, exactamente. Yo las produzco, las grabo y él ya hace toda la parte de composición. ¿Y cuáles son esos proyectos que se están desenvolviendo, que están tejiendo? Bueno, en ese momento ya como te había contado en otra entrevista, hicimos un álbum que se llama The Constellation. El álbum consta de 10 canciones, ya están en las plataformas digitales. En ese momento estamos en el proceso de grabar los videos oficiales de las canciones. Son 10 canciones, pero la verdad hay que escoger las mejores 3 para hacer los videos. Para hacer los videos, entonces eso quien lo escove, lo escove el público. Las 3 canciones que les guste más al público, esas son a las que vamos a hacer el video. Y ya estamos en otra etapa de hacer featuring con artistas de Manizales, con otros artistas que llevan más trayectoria o con nuevos talentos que están comenzando, pero tienen un talento y un arte increíble y son disciplinados. En ese momento estamos en eso. Bien interesante. O sea que pueden formar como alianzas también estratégicas. Sí, sí. Mira, te cuento. Las productoras hay veces hacen lo que se llaman alianzas, que son traer un artista oficial de una productora y yo, digamos, llevar mi artista oficial. Para impulsarlo. Para impulsarlo. En este caso es el artista de Fly Music, ya con otros artistas de la ciudad de Manizales, de otras productoras, nos vamos juntando y así es que vamos sacando los proyectos. Pero bien interesante esto, que empiezan a tener comunidad y que todos empiecen a formar, porque empezar es duro. ¿Cómo te ha parecido este nuevo proyecto? Porque tú también tienes un proyecto que está agarrando vuelo. ¿Te ha parecido difícil este año también de pandemia que estamos viviendo? Pues la verdad este año ha sido un poquito complicado, pero con el tiempo se va todo acomodando como debe ser antes. Entonces lo que hacemos las productoras es unirnos, las productoras de la ciudad de Manizales con las productoras de acá de Neira, que en este caso sería la mía, Fly Music, otra de un amigo mío de Filadelfia que se llama Smooth, que estamos haciendo conexiones por todo el norte de Caldas. ¿En qué sentido? De hacer las producciones, las canciones con video y de ahí ganar nosotros el dinero con los eventos en vivo, porque para nadie es un secreto que los artistas, los DJs, los músicos ganamos la mayoría de dinero con los eventos en vivo, los shows en vivo, serenatas, todo. Entonces hacemos entre todos canciones muy buenas para venderlas al público y que a ellos les guste, porque de nada sirve uno ir a un evento, a una discoteca, ir a cantar canciones que al público no le transmitan nada, y otra muy diferente, hacer juntes con alguien de varias partes y que una canción le transmita al público, los haga bailar y los haga sentir bien en una discoteca o donde estén. Que es lo más importante, que uno se sienta enérgico y que viva en ese momento como el único. Dar el mensaje, exacto. Bueno, eso está próximo a realizarse porque esperemos que salgamos de esta pandemia con todos los protocolos de bioseguridad, además que ya llegan las vacunas, entonces estamos preparados para una tercera etapa que digamos va a ser muy fructífera en cuanto a proyectos, en cuanto a estabilidad económica, financiera, y además para nosotros es que hemos estado un tiempo encerrados, entonces la idea ya es salir adelante también con esos proyectos que llevamos en mente y ustedes están trabajando desde sus casas. Prácticamente en la pandemia fue la parte del laboratorio, trabajar, pensar qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos gusta, las tendencias de los jóvenes, las tendencias de los más adultos, entonces todo eso fue de laboratorio en pandemia y ahora que ya prácticamente se está abriendo todo, ahí sí ya sacar esos proyectos y mostrarlos al público, que para eso es que nos, digamos, nos matamos en pandemia y trabajando duro para la grado de todos ustedes. Bueno, ¿y cuál es la recocha de acá de ustedes dos? ¿Cuál es el más recochero? Él. Yo no. Tú, el más serio, ¿no? El más puntual, por Dios. El más serio. Me den claro a mí de no serio. Es que detrás de cámaras son diferentes, aquí son todos mentiras, ellos son serios. Siempre, siempre. Bueno, a mí me parece que cantar es un arte maravilloso, que algún día yo lo pienso hacer, es uno de mis sueños, pero pues hay que pulir la voz, es muy difícil. No, eso es muy fácil. ¿Seguro? Sí. Con constancia, disciplina y mucho, mucho trayecto. Poquito, de poquito a poquito. ¿Tiene que tener uno la voz? No, no necesitaría. No necesitaría. Ah, bueno, entonces, a ver si clasifico. Como dicen por ahí, el que sabe de algo dice que es muy fácil, hasta que uno lo intenta, intentémoslo pues. Lo podéis intentar, no, no tiene como tanta ciencia. Pues yo pienso que necesitamos de mucha ciencia, imagínense, años en la academia, cultivándose los tonos altos, si eres vos soprano, si eres vos tenor. Ah, sí, un poquito. Claro que sí. ¿Qué quieres? ¿Tenor, soprano? Es el barítono, tenor. Interesante. Sí. Yo no sé qué voz tendré, pero algún día. Debe ser alto soprano. Alto soprano. Las mujeres en sí son sopranos altos, y los hombres que tienen la voz más gruesa son barítonos, tenor. Claro que hay unas mujeres que tienen también voz muy gruesa, y hombres que tienen la voz muy delgadita, que son altos y sopranos. Eso ya viene como... Genéticamente y... Sí, pero eso solamente es necesariamente que vos te pongas a estudiar todos los días. Ah, exactamente. Y le gastes media horita todos los días, así lentamente, vos vas agarrando oídos. Disciplina. Entonces, mucha disciplina. Empezar desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Llega, público, usted al último minuto sin voz. Imagínese, lograr esos tonos. Bueno, gracias, redes sociales, donde los pueden ubicar, en las plataformas, también en esas plataformas virtuales que ustedes están formando, que son bien interesantes. Entonces, por favor, denos tus redes sociales. Claro, nos pueden encontrar en el canal de YouTube como CH Morales, como Juan Fly. Estamos en Instagram, Juan Fly, Fernando Morales. Facebook igual, Fernando Morales, Juan Fly, CH. Y en todas las plataformas que nos quieran descargar, son Clown, Spotify. Estamos en... Para que nos busquen, se suscriban a nuestro canal. También para que nos llamen, si desean, o hablen al interno de pronto de algún show que deseen. También estamos en eso, dando un show como veníamos diciendo, pues de tener esa unión a nivel de Caldas, pues con el resto de productoras. Y pues en eso vamos dándole la lucha y trabajando constantemente. ¿Tus redes sociales para que te sigan? Las redes sociales de la productora son Fly Music en Facebook y en Instagram. Y ya como DJ, productor, si me quieren hacer alguna pregunta, Juan Fly en Instagram y en Facebook. Perfecto. Ya sabe, todas las preguntas, dudas, inquietudes, como lo que estoy haciendo en este momento con Fly. Bueno, ¿y qué nos vas a cantar el día de hoy? Bueno, pues sí el día de hoy. Y a tocar. Y a tocar. Pues el día de hoy, un temita nuevo. Pues canciones nuevas que van a salir, con también gente nueva que vamos a hacer. Y ya vamos a ver qué ojalá les guste. Es un buen temita. Es como digamos como, cuando esa mujer te parece perfecta, ¿cierto? Pero a pesar de ser perfecta y ser una dama, también tienes a diabla escondida, ¿no? ¡Oh, Dios mío! ¡Corte! ¡No, no, 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 no! Se te sigue loquita. Tu cuerpo me cita, mamacita. Se te mueva, se pone tacón. Se te fraza, es coneja, playboy. Se te sigue loquita. Tu cuerpo me cita, mamacita. Se te mueva, se pone tacón. Se te fraza, es coneja, playboy. ¿Quién diría, quién diría, quién diría que esa dama pondría lo que me encantaría? El cielo se me lleva fuera de control. La actitud que ya pone en desatisfacción. Yo no puedo parar, solo quiero su amor. Ahora un segundo y un minuto. Se te sigue loquita. Tu cuerpo me cita, mamacita. Se te mueva, se pone tacón. Se te fraza, es coneja, playboy. Se te sigue loquita. Tu me cita, te rebató la camisa. Sabe tu pensaría de ganas y de divisas. No, no. Me gusta duro contra el sillón. Ternura de moniesca con mi corabundo. Ella sabe que ella siempre da la sensación. Conmigo se devierte en la mansión. Haciendo video, no, por atrevidas sin censura. Ama con personalidad de locura. Sé que la nota me sube, nadie va a la altura. Oh, no. Se te sigue loquita. Tu cuerpo me cita, mamacita. Se te hace, no hace, pone tacón. Se te fraza, es coneja, playboy. Con Fai Productions. She H. Y pues bueno, se te sigue loquita. ¡Bravo! A ver, hay que preguntar si hay diablas escondidas en casa. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esto es maravilloso que se muestren estas producciones. También agradecer de Carlos un dulce momento que ustedes no se pueden perder. Esta hermosa torta fue hecha. Carlos, muchísimas gracias. Pueden ir a la fábrica y punto de venta. Carrera 11, número 710, Sector Los Fantanos. Teléfono 312-775-8701. Punto de Venta y Cafetería, Carrera 9, número 813, Sector Galería. Teléfono 314-822-515, Neira Caldas. Para todo tipo de ocasión, cumpleaños, el diseño que quieras, Carlos Tortas te lo va a tener. Ha sido increíble como esto. La decoración a dulce yuyuca. 11, número 840, al lado de la notaría. El horario que manejas de 9 a.m. a 6 p.m. De lunes a sábado, domingos a las 3. Y el teléfono es 322-4026-776. Encontrarán anchetas, piñatería, chocolates personalizados, desayunos y meriendas. Frescos, chocolates y también hacen chocolates personalizados. Y encontrarás miles de aplicativos y cosas para que regales a tu pareja, a tu ser querido, a tu pareja especial, a la que quieras. Ya que estamos ido, ya me dejaste con un tono elevado. Ya, mamá, mamá. Ese era el punto. Ese era el punto. Pero bueno, no nos salimos de los parámetros normales. Muchísimas gracias por acompañarme en este gran día, en esta celebración, que es también para todos ustedes. Gracias a ti por invitarnos, te deseamos feliz cumpleaños, que sigas con la misma prosperidad, las mismas alegrías, que sigas creciendo a nivel mundial. Y que bueno, pues aquí estamos en Neirañando. Muchas gracias por la invitación. ¡Bao! ¡Muchísimas gracias! Muchas gracias por la invitación de nuevo. Estos espacios son increíbles para la gente de Neira, mostrar su talento, mostrar sus impulsos, sus proyectos. En Neira estamos hechos para cosas grandes. Todas las personas somos capaces. Y muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Neira Caldas. Y seguimos en festejos el día de hoy, porque esto es para ustedes. El agradecimiento también es para ustedes. Vamos a tener unos mensajes recopilados de España, de Argentina, de Bolivia, de nuestros amigos periodistas y también de personas que ven neiraneando a nivel mundial. Entonces los vamos a dejar con ellos para que nos den ese saludo de amor y cariño también para Neiraneando. Muchísimas gracias de antemano. Hola, Joana. Aquí Gustavo Rivero desde Madrid. Quiero mandar un saludo muy especial a todo el equipo de Neiraneando y felicitarlo por su gran labor. Creo que hacéis un programa muy atractivo, muy entretenido, muy variado, que aporta mucho a toda la audiencia. Espero que sigáis contando conmigo para alguna entrevista, para alguna charla. Os deseo lo mejor y os mando un fuerte abrazo desde España. ¿Qué tal amigos? Les saluda Freddy Silva desde los Estados Unidos en la celebración de este primer año de vida del programa Neiraneando, del cual tuve la grata oportunidad de participar. Realmente me dio mucho gusto ver cómo a lo largo del tiempo han podido evolucionar y además tener la participación de tantos artistas, empresarios, que han querido mostrar su talento, además de su producto, a través de las pantallas del programa. Mandarle un fuerte abrazo a Joana Pérez y a todo su equipo de trabajo por esa ardua labor que semana tras semana van realizando. Todas mis felicitaciones y por supuesto mis deseos de éxito y que vengan muchísimos años más de celebración con el programa Neiraneando. ¿Qué tal amigos de Colombia? Mi nombre es Choban Arzabe, soy CEO de Empreexito SRL. Les quiero mandar un gran saludo allá en Colombia, desearle mil felicidades a Joana Pérez con el programa Neiraneando. Un gran cariño para ustedes y comentarles que ya muy prontito vamos a estar allá en las pantallas con todas aquellas personas emprendedoras regalándoles muchos tips desde Bolivia para Latinoamérica y especialmente para Colombia. Mil felicidades Joana, sigue adelante, te mando un cariño muy grande desde Cochabamba, Bolivia. Hola mis hermanos de Colombia, mi nombre es Martín Albornoz y desde Cochabamba, Bolivia quiero mandarle un saludo muy grande a mi amiga Joana y a toda la producción de Nairaneando por este primer año de vida y espero que haya sido de mucho éxito y que vengan muchos más. Voy a cantarle y compartir con ustedes un pedacito de una canción, espero que se encuentren bien y dice así y estoy a punto de volverme loco porque te amo como a nadie porque tendré que acostumbrarme a vivir amándote alguna culpa estoy pagando porque te odio y te amo tanto como jamás lo imaginé. Un saludito grande para ustedes y espero que se encuentren bien. Muchísimas gracias por sus mensajes, los llevo en el corazón y en el alma, gracias a ustedes también por hacer partícipe en todo el mundo y conocer Neira Caldas, muchísimas gracias también a Juliana Montes que me escribió una carta hermosa, también me mandó un vino por el cumpleaños de Nairaneando, gracias por unirse en todos y esto es maravilloso, también hablar un poco con César, él es el gerente general de la agrupación folclórica de Pura Sepa que está dando lo mejor para que los chicos estén en este ambiente de baile. ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿cómo va todo? Buenas tardes Joana, muchas gracias por la invitación, la verdad muy contentos de que nos has detenido en cuenta para su celebración, con mucho gusto acompañarla. Este grupo de danzas, pues vengo trabajando hace muchísimos años con la danza folclórica y por la cultura del municipio primero como bailarín, ahora como director, entonces creo que la cultura pues es mi pasión, es lo que hago para mi vida, para mi desarrollo personal, entonces muy satisfecho de tener un buen grupo de danza. ¿Cómo han hecho en este tiempo tan difícil que nos ha tocado a todos, que es pandemia, ellos desde casa, ¿cómo hacían para poder empezar con ritmos nuevos? La verdad es que se ha sido complejo, pues el año anterior la Casa de la Cultura o el Centro Cultural hizo unos lives, entonces estuvimos vinculados al Centro Cultural, pues apoyándolos con esos eventos, pero sí ha sido difícil, porque creanlo que lo que sostienen los grupos de danza son las motivaciones de los muchachos es la salida, es salir a mostrar todo aquello que aprenden, entonces se ha sido complejo, a pesar de que no hemos podido salir a mostrar nuestros trabajos, los muchachos son muy perseverantes y siguen ahí en la agrupación y esperamos pues de que todo Dios quiera y se normalice cuanto antes para poder salir con ellos a algunos eventos que tenemos invitaciones ya para este segundo semestre y estamos a esperas de que están definiendo si lo hacen presencial o virtual. Bueno, también quería preguntarle los pasos en sí, ¿ya están estipulados los pasos que van a realizar en la agrupación folclórica o ellos inventan pasos nuevos? A ver, Joana, creo que es más de algunos pasos son de investigación, son pasos bases de cada uno de los ritmos de las regiones de Colombia y ya lo otro es creación, son creaciones que soy también pues director general de la agrupación, coreógrafo y bailarín pues todavía entonces es más creación con los pasos bases de cada uno de los ritmos de las regiones de nuestro país. Bueno, ¿y hoy qué nos tienen preparado? Hoy tenemos un merengue campesino, señor locutor, espero pues que lo disfruten mucho, un merengue campesino conocido mucho dentro de los lugares también como venero de Carranga por nuestro maestro velozo y cambiándonos, yéndonos ya a otra región de nuestro país, vamos con Costa, vamos con una cumbia de nuestra embajadora del folclor, Petrona Martínez, entonces, de todo el gusto para los televidentes. Bueno, redes sociales también para que te sigan y también que participen porque tú eres profesor de la Casa de la Cultura, entonces que también ingresen nuevos chicos a pertenecer. A ver, como agrupación folclórica de Pura Sepa aparecemos en Facebook, solo tenemos Facebook, la verdad pues, nos ponemos la tarea de crear las otras plataformas, invitar a los chicos a la Casa de la Cultura para danza, para las otras modalidades, teatro, música, hay muchas, muchas actividades para que aprovechen el tiempo libre y aprovechar máximo de que no estemos por ahí en otras cosas malas, sino estar haciendo algo productivo para la vida. Manejo danza folclórica y ritmo argentino, también precisamente vamos a presentar algo de ritmo argentino vamos con una milonga, entonces espero pues que para los televidentes sea de su agrado y de nuevo, muchísimas gracias Joana por extenderme la invitación a su celebración. Muchísimas gracias, ya saben que ustedes están como en casa y son parte de Neira Neando y eso me gusta, que acepten estas invitaciones para mostrar el talento que tiene Neira Caldas y ustedes como profesores formadores, también es importante eso, ser relevancia de eso. Claro Joana, muchísimas gracias. Me decía, el número de contacto es 313-534 534-3046 un número personal, pues quien quiera hacer parte de la agrupación o hacer parte de los procesos que tenemos en el Centro Cultural. Bueno, nosotros continuamos entonces con la agrupación folclórica de pura cepa no se lo pierdan los bailes típicos de la región. Pues compadre, vamos a ver qué le gusta a esta gente. ¡Compadre! ¡Compadre! Ahora teniéndonos disfrutar de ir a igual punto en la barra. El día de diciembre, ganarle. ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Suscríbete! La música está buena, ahora quiero escuchar todos los de la crema Gracias a mi locutor, la música está buena, ahora quiero escuchar todos los de la crema Díganle al ingeniero que está sonando muy bien, y que los comerciales los dejemos para después Díganle al ingeniero que está sonando muy bien, y que los comerciales los dejemos para después De ese grupo clave, el indio pastor, y Gabriel Romero, el rey del cumbión De ese grupo clave, el indio pastor, y Gabriel Romero, el rey del cumbión La música está bien, y que los comerciales los dejemos para después ¡Gracias! 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 En el aniversario de Neira Neando tuvimos muchas sorpresas el día de hoy Nos acompañó gente maravillosa, gente de aquí de Neira Calas, que siempre dan todo lo mejor de sí Para finalizar, estamos con Simona Mora, dueña y señora de un lugar maravilloso que ella misma ha creado arte hecho ¡Gracias! Porque las plantas que tienes, todo lo que tienes que venir es tomarte una buena taza de café, una rica torta y disfrutar de este ambiente maravilloso Pero también estamos con Pablo, un barista a nivel mundial, que también es neirano Y da aquí su primer pinito, porque también tenemos sorpresas para Neira Neando Buenas, buenas gracias Johanna, muchas gracias Bueno, sí, vamos a tener sorpresas, vamos a tener sorpresas Para las personas que compartan el programa de Neira Neando de aniversario Vamos a tener unas sorpresas, entonces, ¿cómo va a ser la premiación? Las personas que compartan este programa y tengan más likes, les vamos a tener unas sorpresas ¿Cuál sería la sorpresa tuya? Bueno, por parte de Café Pintado para Neira Neando, vamos a tener entonces bonos Para que vayan a Café Pintado a tomarse un buen cappuccino con un sándwich No, perdón, con una torta Con una torta, ¡ponte! Con una torta Con una torta Y vamos a tener entonces dos de estos premios Listo, y por parte de Simona Mora Pues mira, nosotros vamos a entregar esta plantica Que es una planta de la prosperidad Y plantada en un matero súper bello Y con todo, con todo el amor del mundo Porque ella es súper buena planta La planta de prosperidad Y planta para que recibe todas esas malas energías, ¿cierto? Entonces ese va a ser nuestro detalle Y ya saben, las personas que más compartan Y tengan más likes Que más compartan este programa Y tengan más likes Se van a ser las ganadoras de estos De estas sorpresas de Neira Neando De estos regalos de Neira Neando Bueno, ¿dónde tienen que venir para recordarles a todos? ¿Dónde queda el lugar de Simona Mora? Bueno, nosotros estamos ubicados Enseguida de Mercaldas Por toda la carrera Encima del Banco de la Mujer Encima del Banco de la Mujer Encima del Banco de la Mujer Y también tú ¿Dónde quedas ubicado? Para algunas personas que no conocen ¿Dónde queda el Café Pintado? ¿Qué están conocidos? Bueno, no, no, todos, todos Bienvenidos siempre a Café Pintado Estamos en la Calle Real Esto es la carrera décima No, Café Pintado Preguntan En la Calle Real En la Calle Real Los más conocidos Los campanos A una cuadra y media del parque Ahí estamos siempre Ahora, además, hay un nuevo horario Estamos desde las 9 de la mañana Hasta las 10 de la noche Muchísimas gracias a los dos Es maravilloso Muchas gracias Gracias a todos con ustedes Gracias a todos con ustedes Estar aquí en esta celebración Tan importante Para el municipio de Neira Caldas También de estos emprendimientos Y unirnos todos Que estamos aquí Como con esas energías puestas En entregar lo mejor de nosotros Muchísimas gracias Siempre Así es Así es Así es Muchas gracias Por este maravilloso programa Espera Espera Un momento que falta Un aniversario ¡Bravo! 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 ¡Muy bien! ¡Negrañando! ¡Gracias a todos! ¡Vamos a cantar el primer año! ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños te iráñando! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Gracias a todos Y gracias a ustedes Por estar aquí compartiendo conmigo este momento Son muy valiosos para mí Y yo sé que vamos a hacer muchas cosas con nosotros Y que sean muchos años más ¡Bravo, bravo! Desde la zona costera, bañada por el mar Caribe Con sus trajes suaves, típicas polleras y un hermoso sombrero velviao Para disfrutar de una hermosa y coqueta cumbia Con ustedes, la agrupación folclórica de Pura Cepa Cumbia, canta de la región Caribe Donde las mujeres con sus polleras cautivan a los hombres ¡Cumbia! ¡Hue, hue, huevo! ¡Hue, hue, huevo! ¡Hue, huevo! ¡Epa! 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 Gracias. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! Los encuentras en Centro Naturista La Casa Verde. Encontrarás aceite de oliva extra virgen Cosmibel. Nutrition Wendy One. Cada uno aporta grandes beneficios según lo que desees mejorar. Ederbit a base de porujo, maca con vitaminas y minerales. Fiver con alcachofa, noni y té verde. Esto y mucho más. Visita La Casa Verde. Carrera 10, número 839, Calle Real. Teléfono 311-335-7454. Y Eksuá ¡Gracias!